Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aguantando este día y sobre todo me tocó hacer la relatoría y la síntesis de la primera mesa. Estuve revisando la síntesis y son diez páginas. No le voy a dar lectura a todo porque pues fue mucha la riqueza que salió en la mesa entonces pues daré nada más lectura a página y media. Entonces, una disculpa para los que no estén nombradas sus ideas y voy a empezar. Primera pregunta es debilidad en la lucha por la defensa y ejercicio de derecho. Ahí entre las compañeras y compañeros que estábamos, reconocimos que los proyectos de gobierno quita a la gente de la lucha y esto es a través de la cooptación de los líderes y ante esto la gente se desanima. Otro ejemplo que pusieron es que la Cruzada Nacional contra el Hambre, ahora los líderes históricos que estaban en la lucha desde hace 40 años o más, ahora son los promotores de la Cruzada Nacional. Otra es que las comunidades están divididas por los partidos políticos, por los programas, por los proyectos y esto no solo dentro de las comunidades, sino dentro de las mismas familias. Otra es que el Estado tiene la potencia militar, la potencia económica y ante eso es difícil hacer frente. Con los proyectos de gobierno se propicia la dependencia y no se propicia la autogestión, al grado que muchos campesinos ya no quieren trabajar la tierra porque están dependiendo del dinero de los proyectos. No debemos de perder en cuenta que no solo es el gobierno, sino también las empresas mineras que están convirtiendo a pequeñas personas en gestores de la propia mina. Otro ante las cuestiones mineras es la falta de información, que mucha gente no conoce el proyecto hasta que ya está dada la concesión y que por lo tanto no conoce el impacto ambiental. Otro ejemplo es que el gobierno mexicano ha entregado todas las tierras cultivables por la firma de los diversos tratados. Los compañeros dicen también que una de las debilidades es que los productos que se dan en comunidades indígenas no tienen precio y que ante esta falta de precio, la reforma energética lo que está produciendo es la siembra de monocultivo para producir diésel, biodiésel, convirtiendo así a la agricultura industrial y no para alimento de seres humanos. Y una última debilidad de muchas que dijeron es que la falta de profesionistas comprometidos, comprometidas, que ayuden a continuar la lucha. Una compañera que es internacionalista decía, bueno nosotros estamos consumiendo en diferentes países y tenemos que revisar nuestros modos de vida. Hay más fortalezas pero bueno, esas fueron de las que pudimos sintetizar. La fortaleza, una de las principales fortalezas que salió en la mesa fue la capacidad de reconocer nuestras debilidades. Otra es la forma comunitaria de organizarse. Los pueblos campesinos indígenas tienen más de 500 años resistiendo. La forma de resistir y su relación fuerte con la madre tierra. La capacidad de organización y de resistencia del SETLN que ha demostrado que no necesitan el gobierno y se ha dado la recuperación de sus propios derechos, nombrar sus propias autoridades, den avance en la salud, avance en la educación, avance en la comunicación. Espacios como este, este 25 aniversario, al igual que el pastoral de la madre tierra, ayudan a tomar conciencia y a buscar la unidad. La existencia del trabajo colectivo de la tierra y el uso común que se determina en la asamblea. Otra fortaleza es que tenemos la fuerza de la razón. Su proyecto no es sustentable. Como otros compañeros y compañeras le han llamado, su proyecto no es de vida, su proyecto es de muerte. Los trabajos colectivos en las comunidades debemos de fomentarnos y apartarnos de los proyectos del gobierno. Los pueblos y comunidades se han tenido que preparar para dar la resistencia y se han vuelto especialistas. Entre los retos, decir no al proyecto de muerte, pero no tenemos la alternativa. Otro reto es la tolerancia. Cuando vienen los problemas, el pueblo se organiza, sin embargo, cada grupo tiene su propia postura. Uno de los retos que creemos que es fundamental es construir la unidad en los puntos que nos unen, dejando de lado todo aquello que nos mide. Otro de los retos es cómo hacemos para avanzar en la lucha, de forma más creativa y de otras formas alternativas. Y una más, cómo convencemos a que más corazones se unan a nuestra lucha. Y la compañera que estaba de otro país decía, tenemos que ir a educar a las personas de nuestros propios países, hacer conciencia allá, para que se den cuenta del impacto que están causando a sus modos y estilos de vida. Y la última pregunta es cómo están luchando las mujeres. Las mujeres zapatistas se han enfrentado con los militares defendiendo su territorio. Las mujeres hacen la resistencia, como es el caso de Chico Mucelo, que dijeron no a las minas, aunque ya era un acuerdo de asamblea y se logró detener el avance minero. Necesitamos construir entre hombres, mujeres, niños, niñas, o sea, nos necesitamos todos y todas. Las mujeres se han animado a luchar, por ejemplo, en Chenaló se organizaron para enfrentar la entrada de los militares. Para la cuestión de las ciudades rurales sustentables, organizaron una peregrinación para decir no a esta construcción. En Guatemala, cuando se han capturado los militares, son las mujeres que han luchado y han salido adelante con sus hijos. Esto es, haciendo sus propios tejidos. Para salir adelante, también las mujeres han hecho manualidades, en las comunidades siembran los alimentos, cuidan a la madre tierra y, sobre todo, ponen más resistencia cuando los hombres quieren vender la tierra. Ellas dicen en dónde van a vivir nuestras hijas y nuestros hijos. Han tenido un papel activo, se ha escuchado su voz y, de igual forma, la corresponsabilidad en la comunidad se le ha reconocido su lugar. Son las mujeres las que han promovido la ley seca, sobre todo en Oshuk. Al no pago de la luz, ellas también se han sumado a la lucha, sobre todo cuando han llegado a cortarle la luz, le han tirado agua al que llega de comisión para que no pueda subirse al posto. También están en las luchas pesqueras y están trabajando en otra comunidad de forma colectiva, por la cual adquieren un dinero para la mantención de su familia. Ante todo esto, ellas comparten sus experiencias. Alternativas. La real alternativa son aquellas que llevan a la autonomía, agroecología, tratamiento del agua, en contraposición de los monocultivos, agroindustriales, energéticos, es decir, ante el sistema capitalista. Continuar con la milpa de nuestros ancestros. Intercambiar experiencias de la forma de relacionarse y de relacionarnos con la madre tierra. Fortalecer los procesos organizativos a los que ya están en resistencia, activar redes y unificar más nuestras luchas. Articularlos de manera internacional, es decir, globalizar la resistencia. Fortalecer la asamblea en una verdadera asamblea democrática. Defender la semilla criolla. Y la última es tener comunicación con personas extranjeras que se solidarizan con nuestra lucha. Gracias, compañeros y compañeras.